Buenísimas tardes a toda mi gente de Torreón Coahuila, a toda la comarca laconera, muchísimas gracias a toda la gente de Multimedios, Monterrey, en Torreón Coahuila estamos agradecidos y nosotros somos desde Torres Pochas, Coahuila Para toda mi comarca Y nuevamente, el power que suena La pena, pena 2008, presente Hubo una vista en el barrio, los muchachos me habían invitado, los muchachos me habían presentado, una vieja y bien buena, pero a mi me gustó esa morena, como se mueve, como se mueve, como se mueve esa morena Esa noche la morena bailaba, y le gustaba que yo bailaba, esa noche la morena acababa, y los muchachos de mi se burlaban, y me decían, y me decían Y la morena pide más, y la morena quiere más, y la morena pide más, pues darle lo que quiere Y la morena pide más, y la morena pide más, pues darle lo que quiere Candela, 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 candela Bien, así está saltando, venga Ahora toda mi raza En Buenos Aires, Argentina Lomira Pena te saluda Hola Patagonia, compadre Si la morena pide Si la morena pide Si la morena pide Candela, candela Candela, candela Candela, candela Acábala, acábala Acábala, acábala Acábala, acábala Acábala, acábala Suave, suave, suave ¡Eso, brazo!